Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Geno 5 Online Aquí estamos de vuelta con este video con sus historias Nos encontramos hoy aquí en las montañas de los santos Estamos aquí, ala, ala, ala Ya se me echaste encima con el insurgent Bueno chicos, estamos aquí en una carrera en la cual se llama No mires abajo, voy a frenarle para que el tío pase O sea, de momento no me importa el primero o no Y lo he dicho, es una carrera en la cual pues Se llama eso, no mires abajo o algo así Supongo que, porque, ala, ala, ala Ahora hay que subir por un sitio El cual pues os vais a quedar un poco impactado Y por cierto, estamos con 2-5 NPC Así que eso, pues, simplemente os lo decía por información Oy, 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 vale, espérate que no veo nada Ahí está, ahí está, con cuidado, con cuidado Con cuidado, vale ¡Ostras, chaval! Vale, chicos Vaya impacto se está viendo ahí, chaval Mira, 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 todo el mundo, mira, todo el mundo Venga, 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 vamos Vale, chicos, hay que coger por aquí, LOL, tío Esto es muy complicado Vale, a ver, tenemos un problema ¿Cómo se reaparece, tío, a la F? Vale A ver, chicos, en la peña Como no nos pongamos de acuerdo En plan, para ir todos tranquilitos Esto es imposible, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está A ver, señor Ahora este tío se debería de quitar del medio, claro Porque si se cae en medio Ya me dirá esto a mí como quiere Vale, vale, se quita, se quita Pero claro, ahora yo ya estoy Estoy jodido Vale, hay un tío que se lo está pasando, eh Vale, chicos, a ver Hay que activarse Hay que activarse ya A ver Nada, tío, no paran de Adiós, veo Hay dos tíos que se lo han pasado ya, creo, eh Ya entiendo, ya entiendo Por qué la carrera se llama No mires abajo, tío Vaya vértigo, chaval Vaya vértigo ¡Hala, hala, hala! Vaya bugazo ¡Venga, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Venga, chicos, pues Vamos allá poquito a poco ¡No me la lies! ¡Degraciado! Venga, mira Estamos avanzando, estamos avanzando Ahí está, vale, chicos Nos lo hemos pasado un poco pocho Pero nos lo hemos pasado que es lo importante Vale, mola, mola Me gusta esta carrera, me gusta Está guay Está bastante original, la verdad A ver, por detrás Vale, por detrás tengo un tío Vamos a darle rapidito Vamos, vamos, segundo Tenemos aquí delante a otro tío Que se ha quedado trancado Vale, ojo porque ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Pierda, mierda! Vale, se cae, se cae, se cae ¡Ostras, qué guay, tío! Hay rampas y tienes que ir por la rampa Pero claro, no me llega a meter El tío este que lleva aquí Tras el tortazo y lo hubiera conseguido No, no, mirad O sea, atento Hay que ir por la rampita Y claro, si vas por la rampa Se te levanta una rueda Entonces tienes que tener cuidado Y tienes que, eso, tío Esperar a que O sea, mantener el coche recto Para que cuando la rueda caiga O sea, porque tú solamente Vas a saltar con una parte del coche Mira, pues no Por ejemplo aquí Salta con las dos partes Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ahí lo llevas 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 Pero aquí Vale, a ver si este se quita A ver, a ver, a ver Compañero Espérate un momentito, por favor Vale, se cae, perfecto Y ahora aquí lo he dicho Hay que tener mucho cuidado Y hay que saltar un poco ¡No, mierda! Me ha dado, me ha dado, me ha dado No, no, no Vale, vale Estoy, 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 estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Estoy Estoy, estoy Chicos, tranquilos Uff Vale No, mierda, tío Nada me lo puedo creer, macho Vale, vale, vale No, tío ¿Por qué me ha metido un tortazo tan fuerte, tío? De verdad No lo entiendo, chicos Vale, la clave está en hacerlo despacito Aquí la gente se cree que es rápido Pero en realidad lo que hay que hacer Es hacerlo súper despacio Porque como lo hagas rápido No lo consigues ni para atrás Así que, chicos Nosotros lo vamos a intentar hacer despacito Aunque la peña nos va a tirar Como habéis visto Vale, vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Aquí hacemos un salto normal Perfectísimo Ahí vamos Ay, ay, ay No, me he quedado trancado Me he quedado trancado Y encima me empuja el parguela este de rosa, tío El de rosa es un parguela, eh Lo ha conseguido el tío Espero que no, eh Espero que el parguela ese no lo haya conseguido Vale, no, no, no Ok, chicos Aparecemos aquí perfecto Uy, este respawn es buenísimo, tío Aparecemos súper recto Vale, ahí, ahí El rosa que se caiga, tío Vale, este tío también se cae Le metemos cañita y lo llevas Es que se dobla el coche, tío Se te dobla el coche, mierda Hay que pillarlo, creo, un poco más rápido, chico Porque si lo pillamos lentito Como que se desliza demasiado la rueda Creo, eh Es una teoría que... Que se ha creado en mi cabeza Vale, eh, eh Me la pego, me la pego, me la pego Es que no, compañero ¿Cómo quieres que me la pegue? De verdad, soy Danny Rep Nunca me la pego Soy el mejor del mundo Ah, no, está bien Sí, lo que acaba de ocurrir La verdad es que es algo Físicamente bastante posible La verdad es que es bastante Bastante increíble, la verdad Bueno, chicos Esto se nos complica, eh Bastante complicado, la verdad Esta zona Pero ¿sabéis qué? Vale, hay un tío que se ha tirado al río, eh Hay un tío que se ha tirado al río Y me da a mí que su intención es subir Sin pasarse esto Y si lo hace así Ese tío queda totalmente descalificado O sea Vale, vale, vale Hay que pasárselo legalmente, chicos Legal... Mente Vale, vale No, tío ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Mira cómo me he quedado Me he quedado en plan En fin Me he quedado yo que sé, tío A ver, chicos Venga, va Señor ¿Qué no tenemos todo el día, hombre? Venga ¿Qué no tenemos todo el día, señor? Ala, ala, ala ¿Qué va, chicos? ¿Qué va? Tengo que intentar meter un tortazo En plan Vale, desaparece Madre, me desaparece justamente Cuando le iba a meter el tortazo No Me cagó Tu padre, chaval Pero espérate Porque me puedo subir encima de la rampa Venga, que va en la vida, tío Bueno, chicos, es complicado, ¿eh? Es bastante difícil Como estáis viendo Bastante, bastante La verdad Yo pensaba que iba a ser fácil Pero hay una mierda Esto fácil, ¿eh? Esto es más complicado que todo Nada, tío O sea, voy recto y me caigo No lo entiendo No tiene sentido Creo que me debería haber cogido otro coche Otro coche un poquito más bajo, tío Que este es demasiado grande Antes vi un tío Que se cogió un todo terreno En plan así, chiquitito Y yo creo que ese era el coche clave Hay que echarse un poco hacia la izquierda No, tanto no Tanto no Tanto no Espérate, espérate Vale, vale, vale Ahí está Hay que echarse un poco No Mierda, tío Muy difícil eso, ¿eh? No sé cómo pasarme la mierda esa, tío De verdad Ahí lo de la rampa Uf, nos está tocando un poco la moral, tío No tengo ni Ni pa jorera idea de cómo pasarme eso, tío Ahora, tío Venga, hasta luego Hasta luego Adiós a todo el mundo Bueno, chicos Aquí seguimos Intentando pasar un sexto Que la verdad es que es bastante complicado Pero lo conseguiremos, chicos Confiad en mí, de verdad O sea, confiad en mí Que algún día De la vida lo conseguiremos Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Vamos Ahí está Ahí está No Mal, 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 mal ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Ya nos quedamos atrancados Es que, claro Una vez que nos pasemos esta rampa, tío ¿Qué modifico? ¡Eh! No, imposible ¿Qué va, chicos? ¿Qué va, eh? Lo tenemos ahí Y madre mía, tío No terminamos nosotros de pasándolo, macho Y es que una vez que nos pasemos esa A la tío Me la pongo Una vez que nos pasemos esas dos rampas Vale, hay un tío que acaba de hacerlo En plan Creo que haciendo la trampita No lo sé seguro, ¿eh? No lo sé seguro Pero creo que lo ha hecho haciendo la trampita Ojo Pero... ¡Ah, ya hay con... ¡Ah, amigo! Que hay container alrededor Venga, compañero Que hay container springado Aunque hagan la trampita No te sirve de nada Mucho ojo Pío, ojo Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me cago un tupadero 200.000 tríos de veces, chicos Mira, 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 mira Lo podría haber conseguido Chicos, lo teníamos ahí, ¿eh? Lo teníamos ahí, tío Lo teníamos ahí, chicos Lo teníamos ahí Pero se puso en medio un tío Y ya fue imposible Vale, pues nada Seguimos intentándolo O sea, una de estas Lo conseguiremos La verdad es que mola la carrera Es así en plan como Un reto muy difícil Vale Y si intento Estabilizar el coche O algo es que no sé, tío No sé cómo hacerlo De verdad, eh Os lo prometo Os prometo que no tengo Ni idea Pero ni idea De cómo Jope Es que hay que tener El deillo muy rápido, tío Dios, no No, tío Lo tenía, chicos Lo tenía Mira cómo me he quedado, tío Te puedes creer Como que Lo tenía, eh, chicos Lo tenía Lo tenía Pero no lo conseguió Por pena, tío Vale, pues reaparecemos Porque ahí no hacemos nada Lo tenía, chicos Hay un tío ahí intentando Pillar el punto ilegalmente Pero no lo está consiguiendo Cosa de la cual me alegro Bastante, la verdad Ojo Ojo Ahí lo llevas Vale Venga, rapidito Rapidito, rapidito ¿Qué pasa? Yo creo que Vale La clave está en eso, tío Hacerlo seguido Lo que pasa es que, a ver Ahora tenemos un tío delante Que, claro No se va a quitar, creo yo Porque se lleva desde antes Vale, así se ha quitado Menos mal Vale, 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 vale Dime que sí, por favor Vale Chicos, lo tenemos A ver Vale Necesito Necesito imponer el coche Un poco Hacia allí Ahí Perfecto Vale, vale, vale Ok, chicos A ver Está la cosa difícil ¿Por qué hay que girar por aquí? Esto es complicado, eh Jope Vale Hay que derrapar, chicos Hay que derrapar Si no derrapamos Nos la pegamos O sea, no hay más Ahí está Vale, tenemos un tío detrás Tenemos un tío detrás, chicos Como este tío Me empuje, chaval Casi Es que no hay ángulo, tío Es que no hay ángulo para girar Es que no hay ángulo Mira, tenemos las ruedas al límite Tenemos las ruedas al límite Vale, chicos O sea, estoy sufriendo bastante, eh Estoy sufriendo bastante A ver, a ver ¿Cómo se ve desde aquí abajo? Uh, qué guapo, ¿no? Madre mía, niño Vale, chicos A ver Tenemos las ruedas al límite Pero Yo creo que Podemos conseguirlo Poquito a poco, ¿no? Ahí está Ahí está Ahora las ruedas traseras Es que es complicado, tío Vamos a intentar avanzar Lo máximo posible Y ahora giramos aquí en plan A saco Ahora giramos las ruedas traseras Un poco hacia Espérate, espérate, espérate Espérate Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Madre mía, tío De verdad Es que, chicos O sea, nadie puede acelerar Y ya está No, o sea, no se puede hacer eso Yo también me gustaría hacerlo Pero dos se puede, chicos No se puede Vale Llevamos las ruedas al límite Vale Vale Vale, 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 vale Vale Ya está, chicos Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está, chicos Ya está Vale, pues vamos a acelerar En plan a saco, ¿eh? Vamos a acelerar En plan a saco Y que sea lo que nos quiera Vamos Ahí está Ahí está Cuidado con no explotar Ahí lo lleva, chicos Lo tenemos Madre mía Ok, pues No sé si esta peña La habrá conseguido en plan Sin hacer trampa o no Lo sé Pero bueno Voy a intentar ganarle Me han esperado los tíos y todo Yo es que flipo Venga, venga, venga Que los pillamos, que los pillamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ala, tío Toma por saco Este la mete, tío Este la mete Me la ha pegado Yo solo Qué retraso Pues nada, chicos El tío A ver si puedo ganarle al rosa Pegándole un tortazo Sería muy épico La verdad No lo pillo, tío No lo pillo Bueno, chicos Esto es todo Dejar un pedazo de like Y favoritos Si ha molado Que será muy difícil Pero finalmente hemos conseguido ganar Bueno, ganar Pasándolo, mejor dicho Así que nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós